Hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí voy a hacer de comer otra vez, como ya va a ser costumbre en estos días. Entonces lo que voy a hacer, van a ser unas tortitas de pollo, de pollo deshebrado, y pues voy a preparar la salsa. Voy a usar la verde, o sea, voy a usar tomates. A mí siempre me causó confusión el que le dijeran tomates, porque en las caricaturas y en muchas películas de Estados Unidos, pues, tomates son los rojos, y aquí en México son los verdes. Entonces siempre tuve esa confusión con los tomates y los jitomates. Que ya deberían de homologar el nombre, ¿no? O sea, yo pienso que, miren, este es un limón. Eso me recordó, nos dije que mi mamá sí echó a... A hervir un limón y luego lo molía y todo. Y pues le quedó una salsa ácida. Muy chistoso. Bueno, pues ya saben, en este tipo de salsas, pues llevan los tomatitos, su buena porción de cebolla, un ajo, un diente de ajo. Yo cada vez que digo ajo parece que estoy ganoso, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a necesitar con esta salsita? Pues muchas ganas de hacerlo, ¿no? Porque la verdad que flujera. Entonces, este, pues, procuro hacer comida. Bueno, la comida, bueno, la comida, esto de aquí, pues, comen mi mamá y mi sobrino. Y, pues, yo preparo la comida. Bueno, ya sea que yo prepare la sopa o prepare el riso. Entonces, este, pues, ha sido una nueva actividad que he adquirido. Dado que, que me he vuelto un poco más independiente. Yo ya sabía cocinar, o sea, no, no es como. En serio, yo creo que ya les había contado, ¿no? Y, pues, simplemente es como que, aquí hablar con ustedes. A ver, estoy pelando mi ajo. Y, vamos a poner el fuego. Entonces, esto es algo que ponerlas así para que no vaya a ocurrir a alguien accidente. Y, pues, ya, ¡ay, qué flamazo! Y, pues, le voy a echar un chile de estos. Por este tamaño, no sé. Yo lo vi bonita y, pues, ya se lo voy a echar. A ver, ¿qué pasa? Es que aquí no es una tabla de picar. No sé, no sé. Aquí está. Aquí está la méndiga tabla. Y, pues, pues, a ver si les enseño cómo se hace esto. Le voy a echar tantita sal. Ahí está, ahí está. Ay, qué complicado es esto de la vida en solitario, porque no me acuerdo dónde pongo las cosas. Y no le puedo echar la culpa a nadie más, ¿no? No le voy a echar una cantidad pequeña de sal. Así que, pues, la media cucharadita cafetera, ¿no? Y, pues, ya. Ahora, aquí está mi chile. Pues, lo único que hice fue quitarle la ramita o la cola, o como le dicen, no sé. Dios de mi vida, no sé cómo le llaman. Bueno, y entonces, pues, básicamente es partirlo así, como que a la mitad. Y quitarle las venas, porque, pues, no va a ser una salsa picosa, ¿no? No, va a ser, ahora sí que para que agarre el sabor. Y, pues, con eso, ¿no? Ahora, cuando estén quitando los, pues, las venas y las semillas, más que nada, pues, tengan mucho cuidado. Y siempre los cortes para cualquier tipo de fruta, verdura, lo que sea, siempre son hacia afuera de uno, ¿no? Siempre son hacia afuera del cuerpo. Nunca así, porque, pues, obviamente uno se puede cortar, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que uno no quiere, cortarse o lastimarse. Digo, yo más porque, pues, vivo solo y entonces, pues, nadie se va a dar cuenta si me muero aquí en la noche. Desangrado por un corte. Bueno, ya, ahí está. Entonces, ahí se lo he hecho. Y esto lo bajamos al mínimo y, pues, vamos a esperar. Aquí hierva. Básicamente, esa va a ser la salsa. Salsa la voy a hacer con, este, con cilantro y unas, este, y unas ramitas de, ¿cómo se llama? Se llaman los nombres, ¿no? Los espinajes. Entonces, las espinajes y todo eso, como vienen muy sucias, las voy a lavar. Pero, bueno, hasta aquí cortamos el video, porque esto va para largo. Bye.